El banco durante este año ha tenido los resultados que se basan, se han basado fundamentalmente en una actividad comercial dinámica. Otro tema muy importante que en los últimos años el banco va haciendo y hizo desde el primer momento de la crisis es ir reduciendo los activos problemáticos. La eficiencia del banco sigue siendo de las mejores del sector. Todos los objetivos que nos habíamos planteado para este año se han cumplido. El año 17 yo creo que ha sido bueno desde el punto de vista también de reconocimiento externo del banco. Las agencias de rating nos han aumentado la calificación crediticia, ahora ya somos investment grade por parte de todas las agencias. El liderazgo en pymes y grandes empresas somos el banco número uno en el ranking de NPS. El TSB fue galardonado precisamente por la Banking Technology Awards de Inglaterra y al mismo tiempo alcanzó un incremento de puntos de reconocimiento de NPS. Y la evolución bursátil del banco el año pasado fue muy buena con un incremento del 29% de la acción. El resultado del ejercicio son los 801 millón en la línea de lo que estaba previsto, que significa un crecimiento del 12,8% anual y un 33,9% ex TSB. Los ingresos del negocio bancario, margen de intereses y comisiones aumentan un 5,5%. El crédito vivo también, con ese ajuste de los perímetros, crece un 4,6% y los recursos de clientes crecen un 5%. El core del banco y las magnitudes básicas del banco han tenido un muy buen ejercicio en términos de crecimiento. El cierre de capital del año fully loaded es 12,8% pero con el ajuste que va en sentido inverso de IFRS 9 lo dejamos en un 12% que compara magníficamente bien con todos nuestros competidores domésticos. Hemos aprobado, se aprobó el consejo ayer, la reparta de un dividendo de 7 céntimos por acción, lo cual significa un payout del 49%. Llegada al plan estrategia lo presentamos en Londres el día 23 de febrero de este mes. Se basa en un escenario económico central bueno para España en los próximos tres años. Son titulares de capítulos que el día 23 vamos a ver qué vamos a hacer con la marca y con la experiencia de clientes, cómo vamos a desarrollar nuestras capacidades tecnológicas, cómo vamos a hacer un banco atractivo para los profesionales y finalmente cómo va a seguir el proceso de internacionalización. Vamos a conseguir en el año 2020 un rote del 13%, esta es la clave y este es el foco de todo este plan 2020. Es decir, es un plan basado fundamentalmente en rentabilidad y en generar valor para el accionista. Música 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 Música